¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra sesión de Depto. Hoy está con nosotros DJ Nieto, residente de Match y toda tuya la cabina, amigo. Nos fuimos trabajando atrás. Nandungueo, vamos a meterle bellagua a esto. Métela con cintura, mami, dale movimiento. A lo mejor le está un poco loco. Perreo, cuento pa'l perreo, pa'l perreo. A lo mejor le está un poco loco. Pero siempre pide que. Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que. Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él. No te sientes bien. No te sientes bien. Si tú no estás las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. Y el sin de mí tú te moda. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a mover de toa. Y yo me redo en tu piel y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber y adentro de ti a enloquecer. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Tienes eso la noche larga. Uh, 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 pa' ir rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te moda. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Y si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. Nena, atenta a la jugada. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote a la jugada. High Party, bajo con un conjunto rosa. Pink, bailando se ve fabulosa. Mami, yo soy caldo si tú eres bien caldosa. Brrr, toma gata celosa. Hello Kitty. Eso que traes ahí, mamiseta de bien riquis. Yo soy de arre, dale, ma vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello Kitty. Eso que traes ahí, mamiseta de bien riquis. Yo soy de arre, dale, ma vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Con monos ricos, monos ricos, monos ricos. ivs, monos ricos, monos ricos. Es tan real. Es tan real. Es tan real. Es tan real. Quédeme laN, J.Y., Manilla. Mano arriba ya llegó tu chacal, el que mueve el huacal, perreo pa' los nenes, perreo pa' la yal, que ve que eres fina, te dicen подial. ¿Y qué me vas a hacer, papi? Quiere que la azote y ese culote Pónmelo en la cara hasta que explote Se ve que eres mala, yo tu diablote Ponte perra diabla y yo malote Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque Que la agarre nalgas y que la choque Pónteme de espaldas y que reboten Se ve que eres mala y yo diablote Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque Que la agarre nalgas y que la choque Pónteme de espaldas y que reboten Se ve que eres mala y yo diablote Pónmelo en la cara hasta que explote Pónmelo en la cara hasta que explote Así que en el sam de ontero El bop Llevo papas y mamá, llevo olas Te voy a dar bien duro sin hablar de más Si hola, miñera, siempre pa'l camión Viva la... Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le estallé a la bandida y le dije Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Ey, si me ven por el barrio y dice Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le estallé a la bandida y le dije Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá Toma, quieres que te comas Mami, que te tomas, tu güey es la broma Tres pa' tu me encima, mami, hazme una maroma Tres pa' la cuarentona, que se asoma y te detona Pa' darte recata, flaca, ven pa' acá Te doy placata, haz la muñeca, sin mi chamaca Llevo tu chaca, tengo un aca que te va a descacar Quise en broncar, así que no me mire muy acá Ey, la mami Esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party Con esa mimi, te ves bien, mami Sí, la mami Esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party Con esa mimi, te ves bien, mami Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar Vamos al perreo, mami, ya empieza a balotear Santongueo, lo que se está escuchando Este doble impacto y el estilo original Y esto es doble impacto Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailotear Dale más Santongueo, lo que se está escuchando Este doble impacto y el estilo original Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailotear Santongueo, lo que se está escuchando Vamos pa' la pista, vamos a mambotear Mi rico es salviao, ya viene de lao Así que vente, mami, vengo azotao Así que dale así, dale, me llorao Arriba tu cintura, estoy trastornado Así que mami, chula, dale con soltura Vente ya pa' acá, mi rico no tiene cura Siente esa lungueo y dale con traga atrás En la pista baloteando te voy a azotar Y agua, 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 y agua Vamos a darle slow Hey, vamos a abusar, caldarte por el pelo Estamos on down, todo el mundo al suelo No se preocupe que lo que pasa aquí Aquí se queda, tira hacia el que sea Llamas que al batienda y yo te pago en lo que sea Pa' la vida así, anda pa' casa Que creas y tu veas Que esta nena, te llamo la perrera No quiero decirte ni compararte con una rampetera Simplemente si no se deja llevar Va por fuera, se enamore y Y vamos a darle slow Hoy tú no ves que me parezca con tu clau Sencillamente feca cuando se maquilla Ronca de santa, escena putilla Abusadora, pecadora, baila bien Nunca se enamora, freca al cien No se equivoca cuando letra puesta baja Cuando en la pista se la rao, se la rao Silencio, mucho, mucho humo de incienso Bella que buen intenso, que me deja menso Bebe, 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 esto es un abuso A esa malvada no le he dado y me acusó Así está bien, tú eres la de ángel Sua quiere que le de, quiere que le de, quiere limón y miel Un bichoteo más cabrón que loca Me salto en el medio ambiente, el flow es parado Pila de flow de caco, aquí no hay sapo Las tuyas son funditas, de los míos son sacos Qué maldito flow, qué maldito suave Estos cabrones están chiquiando por después de viajar Nena de tela, acá está o que está el espejo Respecto de lo que estoy dirigiendo No va a ir fuera La gata pide más, que dale bellaqueo Bellaqueo Que dale 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 bellaqueo México en el mapa, ah Me gustan culonas y tetonas A mí me maman las mamitas chacalonas Cuando baja el maleanteo impresiona Blanca perrito a mí no paga la cuota Quiere party, reggaeton con Mari Que le ponga gasolina porque soy ciudad Y la baby está chuli en un culo grande Le gustan los menores estilo maleante Pero se son los menores Trata de pegarnos peleando en el perre Que esto se trata Me contaron que eres del combo En las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón Pa' las bellacas Y de esto se trata Trata de pegarnos peleando en el perre Que esto se trata Contaron que eres del combo En las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón Pa' las bellacas Y de esto se trata Le gusta chingotear, está mal Y pa' ser bellaca la voy a castigar Crimi, crimi le doy criminal Yo la martillo con mi juez en un tribunal Le doy a los poli, 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 policía Agarra a la macana cuando se pone a reciba Soy el niño Gax el que también se la pasía Yo no le conozco ni me cocinco Agarra mi manguera como si fuera bombera Pregola mi pistola como si fuera raquera Parece policía Las jamás me gustan las dos syringas Ya me gusta donde sea Pare de darse hierro, por eso grita, y ahora di que no, que no pare, por favor, May, grita, y ahora di que no, que no pare, por favor. Hoy en la disco, May, yo te conocí, me diste el número para que te llamara a ti, después de eso, contigo salí, poquito más adelante, entonces yo te di. A la hija del vecino, yo le di, a la neta de Rojona, también le di, a Manuela, de esa noche yo me fui, porque no había nadie, yo bailo, 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 bailo. Cómo mi vida no va, ay, guay, 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 bailo, 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 bailo. Ya hace tiempo que yo quería tener a mi lado cuna y alto, como tú, que me llenes de guille cuando yo se la con ella me sienta a front to, que me lleves en su mente, cuando en la noche se apague la luz. Yo te juro que en mi vida ya no había visto una y algo como tú. Que me gusta estar tan como tú, yo no he visto otra. Si acaso se te igualan, sé que es poca cosa. Tú eres mi nena, mi chula, mi cosa linda. Dios permita que no nos separe la malicia. Y no hay, 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 no hay. Tú haces que todo mi cuerpo se erice, papi es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices, que te quedes conmigo y no te quites. Tú haces que todo mi cuerpo se erice, papi es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices, que te quedes conmigo y no te quites. No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale. Así que ponte a perrear. No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale. Y ponte a analizar. Es un email que te ponen a vacilar. Afíncate, para que ellas sigan motivando. No dudes que tú estás bueno de verdad. Échate pa' acá, deja el guille ya. Si te dejas yo te cojo, en la pista te despojo. Te pongo a vacilar. Escucha el coro, lo que dices, lo que siento ahora mismo. No fantasmes. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Sin parar. Sin parar. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Sin parar. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo tengo una amiga que era amiga de mi ex amiga y por cosas de la vida terminaron peleas. Yo no entendía por qué tan prendía. Un día la amiga mía me empezó a perrear. India me agarró la lanza por venganza. Parece que un cacique de aquella le dio matanza. La vida nos puso las cosas en la balanza y después de una danza le di pa' llevar en el verganza. Tengo otra amiga. Bella. Cona. Está en su liga. La cabrona. Le encanta el bicho. No perdona. Siempre en alta como marradona. Trajo una pana que dice que me tiene ganas. Andaba igual que yo dándole al bucana. En su piquete se enrola su marihuana. Macan chan chana. Buena vida. Mala fama. De momento llegó el ex marido mordido. Me hice loco como si la cosa no es conmigo. Yo estaba tranquilo. Dios estaba testigo. Vino corranqueo y salió prendido. Tengo una amiga suelta y otra que está amarrada. Una pana sobria y otra bien arrebatada. Una que se enchula y otra que quiero chingar na' más. Una tranquila y otra bien desacata. Tengo dos amigas que no se llevan pa' na'. Una gestriper y una modelo profesional. Tengo una sicardia que si quiero te lo dan. Tengo otra amiga buscándose la funda en OnlyFan. La, 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 la a empezar. Minina, yo sé que quieres bailar, que te pongan a sudar, tú me pones a perrear y vuelves a empezar. Oye, mi nino, yo sé que a ti te gusta como te pongo a sudar. Cuando escuchas reggaeton sucio, tú te pones a perrear. Yo me arrebato cuando te veo y me pongo bella acá. Rente a la nueva y los tenis gucci, yo a mi niñez de chacal. Copy, 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 ¿quién tú eres? M-A-L-I. Ubicosito. Ra, ra, DJ Kire, el de la melodía. Ella carga lo suyo, pero échalo pa' acá que lo voy a trabajar. Ra, ra, en el amor no creyó, le fallaron como dos, ahora sale a rumbear. Ra, ra. Azótame, papi, quiero esta noche latigo, quiero que en la cama me des castigo. Mi bellaquita, tu chacalito, ¿qué te gusta más? Te azotó, ma. Esta noche yo te aplico latigo, no te gusta porque yo no platico. Soy explícito, tu chacalito, ¿qué te gusta más? Azótame, 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 papi, quiero esta noche. Azótame, 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 papi, quiero esta noche. Anda con el combo de las rompediscotecas. Todas bandidas, todas se sueltan. Todas tuneadas, todas muñecas. Mujer de la mano, la paga la nena. Salen el jueves, no llegan al depa. Quiere un chacal porque le aburrió el fresa. No se enamore, ella le da pereza. Y a mí me gusta porque es medio fresa. Ella carga lo suyo, pero échalo pa' acá que lo voy a trabajar. En el amor no creyó, le fallaron como dos, ahora sale a rumbear. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente está en gris que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente está en gris que cuando tu llamas te responde. Muévelo, po' 코qom, caso lo siga que cuando las rompanes se gustan. Nueve es la bombonera, muévelo, movelo, 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 what te lo enseñes. Muevelo, bátelo, 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 vamos a gozarlo nena, muévelo, bátelo, 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 dale pa' bajo beba, muévelo, como si no hubiese un mañana, bátelo, como si el mundo hoy se acabara, muévelo, u la 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 la, bátelo, ah, ah, bien, bien buena, tú te ves bien buena, mena, ese cupe, tú tienes, nene, aquello sé que te gusta que a ti te vean perrear en la discoteca, na 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 Y aqui no aguasas en nena más Bate, 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 bate Dale, dale, principale Dale, Dun, dale Pa que se muevan las chales Pa que iban los anormales Y al que se repale vost' le dale dale Eh eh, dale, Dun, dale Pa que se muevan las chales Pa que iban los anormales Y al que se repale Vaquina maquilla, nuna esquina Como Ron que fina Venda asecina, se pa gonna y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le vas a dar ni toquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale bostel, dale Dale, 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 dale Y en la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando Que le hizo y sueña Tan bella Que ahora doy sus sueños En esa boteña Usted se fue y la dejó El único llorando Que aún aquí estoy yo Por sus besos rodando Como no pudo ver Lo que por dentro Es tanto querer Y que le puedo hacer Todo fue culpa Que me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rodando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere querer Y que le puedo hacer Nadie deja que muera Una flor tan bella Ni deja sin castillo Una doncella Que le pagó Que le pagó El firmamento Tan linda Estrella Que le pagó Que le pagó Que le pagó Una doncella Que le pagó 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 Más Ya no quiero seguir contigo Se te olvida, pensaste, pero ahora que me ves con alguien, el mes es reclamante Que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar, porque tu tiempo ya pasó Desde que sin ti yo estoy mejor, pero que no te vistas, que no vas Ya no me vuelvas a buscar, porque tu tiempo ya pasó, desde que sin ti yo estoy mejor Como tú te llamas, yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa, cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Pero que carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay, al porto a la disco Guay, al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En sacármelo, no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con lo común en la cartera De la R, el puto fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle y dudoso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero la esposo Me lo vio y dijo Ay qué lotsa Ah, uuh, ah, que los ojos Que mando las cuchas Tu piche no la vio ni con lupa A tu polo la lavo el Kama Sutra Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca Que gastamos en la familia, no la gasto con las tubas Uh, Sutra, envíame tu pack Tengo par de amigos que se la pasan escapando en la cuca Enganchamos par de baby, yo me llevo a la mazutra Sin que ni uno de estos giles me discuta Chuta, pelita el ángulo, la brazuca Los autos por alizados y atrás llevo a la bazooka No importa si ponen multos y la yuta Funal party con mi gente, igual armamos la trifuca Los fumamos en la nuca, ya la mina el toto Estamos pegando temas como si fueran TikTok En tu booty, talk, talk, ya tu novio, plop, plop Con la glock en la cama yo te voy hasta que heriste, oh my god Yo compongo mientras te lo pongo, pastillas con hongo Yo supongo que así te pones coqueta, no me opongo Las pistas conmigo se sueltan y eso que en el hongo Date vuelta casi me pongo cachoto Y chocan besa pelvies, mientras estoy desprevenido Yo no soy el bisperly pero te dejo prendido Dale mi lady, sácate el vestido Que vaya a cabecear este sonido Y quemando la juca, tu ficha no la veo ni con lupa A tu polo la lavo el Kama Sutra Ahora no nos están llamando porque me llega la luka Me están persiguiendo baby como si fuera la yuta Que yo quemando la juca, tu ficha no la veo ni con lupa A tu polo la lavo el Kama Sutra Ahora no nos están llamando porque me llega la luka Me están persiguiendo baby como si fuera la yuta Ahora volamos, coronamos, por todos lados nos paseamos Que le damos, que le damos, que le damos Todas las cuarenta en el banano, en la calle con puros hermanos Igual que igual peines les vaciamos Los giles se asustan si saben que llegamos No me hagan la rama, yo lo miro como una fuma de gramos Si no me hagan que te de hacer a la cuna de las muestras Y no me hagan la... En la calle agendó plata fumándole es la mata En el área controlando tengo hermanos que te matan Si las hagan ratatata me ponlamo la pata Los código la pena lo tenemos, no nos mezclamos En la calle agendó plata fumándole es la mata En el área controlando tengo hermanos que te matan Si las hagan ratatata te ponlamo la pata Los código la pena los tenemos, no nos mezclamos Una balenaza que yo se quienes son Si salgo sale conmigo el cuarentón Tiren guerreras, titres de corazón A dos de to' la ruta librando en el machinón La calle la tenemos, la tola la tenemos Y todo eso que tu nombra manito lo tenemos Por la masa no corten por lo bueno Los dueños de la cló, pa' que están todos llenos La convierten, yo no me vendo Otro que fumo, otro que prendo Me juro la pa' de no intermitiendo Porque si la saco de seguro ya van a estar corriendo Andamos en la nave sota, se nota que querer Pa' que con la clope y los poderes La que se vacía, la que mata y muere Vamos en ruta pa' que los despeden Cerro Navia, la colo, la narra, la cuna, la mosca Y ando en la nave, tomando baralla Acá la perra que se lo meto a esa isla de hora Ando con la gay, ya tú sabes Con la Jordan Cuarro me pidió que me la clave Y ando en la nave, tomando baralla Acá la perra que se lo meto a esa isla de hora Ando con la gay, ya tú sabes Con la Jordan Cuarro me pidió que me la clave Enrólalo, mami, lo prendo Ando con el gendo, pedazo estendo Como puro maldi, mami, yo ni vendo Y lo pillo en el party, te lo reviento Voy a darte como lunático Esa perrita que el látigo Pule semi automático Pa' darle castigo, pa' darle plástico Má, repate, pelate, montate Má, prendete, fúmate, fúmate Mami, si tú quieres chingándote, grávate Un video porno y frisamola reyando Mami, estoy hueando en Orlando Ando cortedina y tu hueón está mirando Tengo los tambores pa' dejarlos saltando Y lo destruido por el piso Tengo la lucho Má, prendete, ponete Fue la larga, chica ¡Suscríbete! 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 Ay cabrón, ¿ya viste eso? ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano Que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? Ah huevo, ¿qué es la sopa de hongos que me hace ver al marciano Que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? Me convierte en marciano Es que yo soy Un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy Un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo Tú eres como yo a ustedes, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, ahorita nos fuimos Tú y yo Haciéndolo Dime la vez que vas a hacer, imagínalo Ando buscando money Pato pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de jintones Con el brillo colorado Ando buscando money Pato pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de jintones Con el brillo colorado Ando buscando money Pato pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de jintones Con el brillo colorado Ando buscando money Pato pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de jintones Con el brillo colorado Gracias por ver el video. Te encontré entre las luces, yo siempre te quise, hicimos el amor, me dejaste tragao y luego te fuiste. Pa' mi que fue la pastilla que esa noche tomé, quizás no estabas ahí, tal vez yo te imaginé, sería el mismo lugar de la disco. A ver si te vuelvo a ver, si ayer lo hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conoces, todos mis sentidos mami no intercedan. Porque cuando estoy borracho, por mi mente recorre toda la noche, toda la loquera. Cuando te digas que no hay que la poner, y me he perdido mami no quisiera, yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre. Te encontré entre las luces. Siento que desde aquel momento que te vi, Te deciré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte vuelve a errar, o quizás el amor se equivocó. ¡Era de los que nos comentó! ¡Gracias, man. ¡Gracias, man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la Barbie, la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean ¡Suscríbete al canal! 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 Permiso, que voy a hacer un hechizo, que los va a poner a tocar el piso, la prúa. No hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate. Yo me engalo bombero fuego, apra la pompa que esto es hasta que los discos se rompan. Hey mami, mami, bebecita tú eres la que me mareja, que se enteren que la bruja porque es que se va a ver. Y cuando ve billetes y prendas, no hay que la pague cuando ella encienda la juca pa' fumar. Como el billete de cien, tú lo ves, como se le hago a la boca, y toco con la pente al frente. La pura, pura, pura batidora de mente, dicen. Aquí llegó el plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B. ¿Por qué te demoras? Sé, 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 sé que quieres, se te nota, se te nota. La blan B, plan B, plan B a dinero pa' fumar el arte. Se le explota, es cantando que sube la noca Cuando es una manchante que parece alborota Y todas las veninas se ponen de loca Loca, a un miembro me susurroca Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como nunca y no sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, Pablo lo dice, le caja a comer Dice, mamá, 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 mamá ¡Vamos a tirarnos la misión! No me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el Bogueto y el Dani Flow que volás, que pasos que comencen la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió, demás sabe que no hable Mami, tú eres otro show, se aferró, me aferré Mi bicho es una glock, yo en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow A ti te mamo el bo, baila mi dembow Mija, si te doy, uy sí, como no Si a todo le atoró, trae aquí pa'l dos pa' dos En su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que esté bello, en breve le jale el cabello Y ella está bella, bella, bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa y le gustan cacas Otro show, otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton mexa Directamente para la hambruna, cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funden, me vale vergo Tocas y me fundan, uff Mamá, suelta al chile, don't worry Tu pal y al chori, solo somos tú y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde como el loco de Sporí Quieres sentir este fierro de carnita La zona se tirrita, guacha Como este perpita, cuando Dani floca pica Te sale agüita bendita Puede que suena enfermote, pero el pueblo me acredita Otros, 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 otros Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga sudar Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga sudar Ella quiere, 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 quiere Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mí Papi, papi, papi chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Voy a dejarlo oficiado y decirle chao, chao De reggaetón Vete a bellaco y se te echa calón Te gusta que soñara y admite un mujerón Vete a bellaco y se te echa calón Chacalón, chacalón De reggaetón Vete a bellaco, seré un chacalón Te gusta que soñara y admite un mujerón Vete a bellaco, seré un chacalón Chacalón, chacalón Yo soy su batote, me ve el animalote Tanga de peluche a mí me dice en el dedote Si quiere que la frote, la peine y la trote La subo a OnlyFans porque yo soy su padrote Me tiene de fan cuando suba el Instagram Es famoso y no le importa el que le dirán Todos le tiran pero nadie le da No saben que en las noches yo le doy pam pam Tú eres golosa, golosa, golosa Me gusta que ese culo a mí me lo rosa Que me gusta más que en la cama, seas una loba. Reggaeton, vete bellaco, seré un chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú un mujerón. Vete bellaco, seré un chacalón, chacalón, chacalón. Reggaeton, vete bellaco, hice de chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú un mujerón. Vete bellaco, hice de chacalón, chacalón. Chacalón, chacalón. Lo sé que el estudio es natural cuando mueve el bumbum. La tiene manichada cuando mueve el bumbum. Cuando el papá a todos lados le miran el bumbum. Mami, ¿te gusta lo que yo te medí? Tiene la week en el cuerpo, te pide calle. La mente a liberarse, no importa llegar tarde. Mucha fantasía por cumplirla. A pucha esta envidia siempre es casa al día. Y tú fuma. De vez en cuando. Siempre anda solita. De vez en cuando. Te gusta el pariseo. De vez en cuando. Salir de chinchorreo. De vez en cuando. Si bebe fuma y si fuma chico. De vez en cuando. Vete a tocar chaita, dime tú. De vez en cuando. Viviste la alcarete. De vez en cuando. Te gusta con los dos a la vez. Yo, 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 yo te invito a que me des un ratito pa tocarte al trabajo y formar tu chanito. El choco del espai de man es mi favorito. No tienes que dar propina, el servicio es gratuito. Cuántas tardes lo que hacía por pasar conmigo una noche. Ni que me cojamos unos delitos de farambulada en TV. No fantasías de mucha, de algún día ser un plan B. He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo dándote cien y tú me das cincuenta. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta. Normal si te sientes solita y me extrañas y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere estar piel. Quiere buscarme en otra piel. Vive la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere estar piel. Quiere buscarme en otra piel. Vive la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. Quién estará besando esos labios. Me tiene pensando yo antes no es así. Seguro es un tipo más guapo que yo. Ella era demasiado guapa para mí. Dime de qué sirve toda esta ambición. Si al llegar no tengo con quién compartir. Que no la perdiera, mamá me aviso. Y yo como un tonto fue que la perdí. Ya no tengo a quién mandar estos TikToks. Ni con quién criticar todo antes de dormir. Sus amigas dicen que es mejor que yo. Y que se la ve mucho mejor así. Y aunque duele la pierda. Porque ser mejor es muy fácil. Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí. Amanecí pensando en ti, mi amor. Entra a tus redes pa' ver cómo estás. Vi que hace poco cambiaste de look. Y aún no borraste la foto nuestra. Me salió un recuerdo de nosotros dos. De la noche desnudo, bebiendo en el mar. Y me puso triste pensar que ya no. Y que hay otro que ahora ocupa mi lugar. Por lo menos ahora no te piden fotos entrando en el cine o en el restaurante. Y todas las cosas que querías hacer y que por ser quien soy tuviste que cortar. Ojalá que guardes el primer anillo que pude comprarte con la música. Y que me recuerdes como el primer día. Oh, oh, oh. ¿Quién? ¿Quién estará besando esos labios? Me tiene pensando yo antes no era así. Seguro es un tipo más guapo que yo. Ella era demasiado guapa para mí. Dime a qué sirve toda esta ambición. Si al llegar no tengo con quién compartir. Que no la perdiera, mamá me avisó. Y yo como un tonto fue que la perdí. Y aunque duele, es verdad. Porque ser mejor es muy fácil. ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí? DJ Nieto, para todos ustedes desde la Adepto Session. DJ Nieto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Algo que quieras agregar. Después de ahí Alex estaré un par de preguntas. ¿Dónde tocas? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Tus redes sociales? Pues bueno, soy DJ Nieto. Me llamo Edgar, Edgar Nieto. Pues me pueden encontrar en Match. Soy el DJ residente de ahí. Pero nos estamos encontrando en varios lugares. Afortunadamente, pues muchas gracias por la confianza que me dan todos. Gracias a Alexis por la invitación. Muchísimas gracias igual. Se les agradece mucho. Y pues me pueden encontrar ahí en mis redes sociales como arroba DJ Nieto con tres en la letra E. Y pues ahí me pueden seguir. Nos estamos ahorita presentando en varios lugares. Se viene la nueva inauguración de mi nueva residencia en Match. Va a estar en la Coxpa. Están todos invitados a partir del jueves. Y pues ahora sí que muchísimas gracias. Síganme en mis redes sociales. Ahí estaré publicando todas las presentaciones donde andaré. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, DJ Nieto. Y pues nada, amigos. Suscríbanse. Ya saben, denle like. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Y algo más que quieres agregar, Ian? No, pues ya saben. La que siempre les digo. Compartan, multipliquen, dividen, esparzan por donde se pueda. Y pues nos vemos en otra sesión de Depto Session próximamente. Pásenla chido. Bye. Bye.